Se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer. Entonces, seguir esas recomendaciones, eso es lo que yo hago. Voy a las giras, por ejemplo, y no hay mítines si tengo comunicación con la gente. A veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios no les gusta que yo tenga el vidrio arriba, pero es parte del cuidado. A mis adversarios no les gusta nada de lo que hacemos, pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida. ¿Pero no cree usted que si usara el publico sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Gracias. 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 Gracias.